Para ustedes, en esta tarde súper especial, venga Vamos a recordar a uno de los grandes de Guatemala A los maestros César Gálvez Pecha, grandes éxitos Me voy y te lo vuelvo, chaparrita Algún día volveré, mi amor Yo te llevo mi corazón Me duele tenerme que marchar Dejando mi tierra y mi hogar Me voy esperando encontrar Dinero y suerte para mi hogar Me voy y no sé si volveré No sé qué me espera por allá Le pido a mi Dios no fracasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy y me voy No sé si volveré Me voy y me voy Le pido a Dios volver Algún día volveré, mi amor Porque me llevo en el corazón Me voy y te lo vuelvo, chaparrita Me duele tenerme que marchar Dejando mi tierra y mi hogar Me voy y te lo vuelvo, chaparrita Me voy y me voy esperando encontrar Dinero y suerte para mi hogar Me voy y no sé si volveré No sé si volveré No sé qué me espera por allá Le pido a mi Dios no fracasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, le pido a Dios volver ¡Oiga! ¡Esto sigue, sigue, sigue! ¡Dora y amaya, caballero! ¡Sí, señor! ¡Por siempre! ¡Y para siempre! ¡Hasta la mañana! ¡Gosando la cumbia, cumbia para el alma! ¡Gosando la cumbia, caballero! ¡Me voy, me voy! ¡Le pido a Dios volver! Me voy, mi amor, me voy, pero yo ya regresaré Porque te llevo en lo más profundo del corazón ¡Es la isla maya, caballero! ¡Sí, señor! ¡Por siempre! ¡Y para siempre! ¡Vamos!